Mis panas mayulleros, noticia de última hora, vean, Roman Reigns hace mucho que el campeón de Universal no va para Raw. Así es, esto es increíble. Ahora el lunes que viene Big E con The New Day para enfrentar a Jimmy y J-Use en compañía del jefe trivial y campeón de Universal Roman Reigns. Esto va a ser el próximo lunes en Monday Night Raw. Yo pensaba que Big E se iba a olvidar de Kofi y Nexavia. Marcela, tú lo dijiste, es la primera aparición de Roman Reigns en más de un año.